Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Como recordarán, o mejor aún habrán visto, hace un tiempo se hizo un video sobre las diferencias entre la Hermione de las películas y la de los libros. Algunos de ustedes solicitaron uno sobre Ron y sobre Harry. Hoy vamos a hablar de las principales diferencias entre el Ron Weasley de las novelas y el del cine. ¿Y Harry? Su video ya está por aquí en el canal. Pueden ir a verlo si gustan. Por ahora, vamos a comenzar con Ronald Weasley. Ron Weasley. Si lo conocen mejor por su representación en los libros de Harry Potter, el Ronald Weasley que conocen es valiente, veloz mentalmente y el mejor amigo de Harry Potter. También es el hijo más joven y el sexto hijo de Arthur y Molly Weasley. Si bien algo de eso se mantiene en las películas de Harry Potter, mucho de lo que es similar es a un nivel superficial. Sí, Ron es uno de los mejores amigos de Harry en las películas, y sí, es el sexto hijo nacido de la pareja Weasley. Pero fuera de esos detalles extremadamente básicos, hay varias otras características que definen al personaje que se cambiaron sustancialmente en las películas o se omitieron por completo. Vamos a ver cuatro de estas diferencias entre libros y películas. Por cierto, no olviden dejar un like y suscribirse si les gusta el contenido. Vamos para allá. Número 1. Valentía y coraje. A diferencia de aquellos que ya leyeron los libros, me atrevo a decir que quienes solo vieron las películas no describirían a Ron como alguien valiente. De hecho, en las películas frecuentemente es mostrado como lo opuesto. Por ejemplo, en la novela de El Prisionero de Azkaban, hay una escena en la que Harry, Ron y Hermione están cara a cara con Sirius Black, quien creen que es el malvado mago asesino que traicionó a los padres de Harry. Por supuesto que esto no es la verdad. Pero antes de que descubran este detalle importante, no solo se pone entre Sirius y Harry cuando vio el peligro. Lo hace con una pierna rota y está dispuesto a morir para proteger a su mejor amigo. En la película, simplemente está en una esquina como un miedoso, mientras Hermione es quien toma el lugar de Ron, protegiendo a Harry de Sirius Black. Tristemente, ese tipo de cosas pasan frecuentemente con Ron en las películas. Los momentos de Ron, que muestran lealtad y valentía, en su lugar lo muestran como un cobarde, y alguien más, usualmente Hermione tiene sus líneas de acciones. Otro ejemplo es en la Piedra Filosofal, cuando el Ron del libro se mantiene tranquilo cuando los tres amigos están atrapados en el lazo del diablo. Su calma le permite recordarle a Hermione que es una bruja y que puede conjurar lo que necesite, es decir, fuego, para que puedan escapar. Como Hermione está un poco histérica en este momento y se lamenta porque no tiene nada con qué prender fuego, Ron es clave para que los tres escapen del lazo. En la película, Hermione lo hace todo y Ron solo está ahí gritando. Otro momento memorable es en la cámara secreta, cuando Ron puede enfrentarse a su miedo a las arañas. Claro, tiene miedo, pero logra invocar el coraje para hacer lo que debe hacer. En las películas, es un desastre cómico. Para mí, esta falta de valentía de Ron es un error enorme en la saga de películas por varias razones. Para empezar, hace que Ron sea mucho menos dinámico como persona y casi imposible creer que es el mejor amigo de Harry. Por otro lado, en los libros queda claro que su valentía es una de sus cualidades más admirables y, en mi opinión, la razón por la que el sombrero lo envió a Gryffindor. Sin su valentía, queda algo fuera de lugar en las películas, tanto con Harry y Hermione como con Gryffindor como casa. 2. Su inteligencia. Además de la valentía de Ron en las películas, también se reduce drásticamente su intelecto. En los libros, Ron y Harry frecuentemente tienen calificaciones similares y pueden hacer magia a un nivel más o menos similar. Es Hermione la que está muy por encima de ambos en cuanto a lo académico y el aprendizaje. En las películas, Harry es mostrado como alguien más listo y adepto a la magia que lo que es en los libros y Ron es representado… bueno, como un poco idiota. No me digan que no lo notaron. En La Piedra Filosofal, por ejemplo, hay varias veces en la novela en la que Ron hace algo bien, como acabar con el troll en el baño. En las películas, necesita ayuda de otros para poder hacer eso. También, de alguna manera, logra golpearse en el rostro durante la elección de vuelo en la primera película, a pesar de haber crecido en un hogar de magos, que supuestamente tiene este objeto mágico. Ya que estoy en eso, también les diré que las películas se eliminaron casi cualquier instancia en la que Ron es el experto del mundo mágico del trío. Logró compartir su conocimiento con Harry y Hermione, quienes venían de hogares Muggles. Por alguna razón, todos sus tips y explicaciones sobre la magia en las novelas fueron transferidas a Hermione en el cine. Ella es quien frecuentemente comparte información sobre las cosas. Cosas que no debería saber o conocer. Finalmente, en los libros, Ron es un personaje divertido y astuto para el humor. Da un excelente ambiente humorístico. Y sí, el Ron de las películas es gracioso, pero me atrevo a adivinar que eso es gracias a las cosas tontas que hace o a sus expresiones faciales exageradas. El hecho es que, si bien en ambas versiones es un personaje cómico, las películas le bajaron el nivel y reemplazaron su astucia para el humor con exageraciones bobas de las que te ríes. En lugar de reírte con el personaje, te ríes del personaje. Número 3. Su relación con Harry. Por alguna razón, las películas decidieron mostrar que Hermione era más cercana a Harry que Ron. Si bien los tres amigos son cercanos, queda muy claro que Harry y Ron son mejores amigos. Lo siento, Hermione. Este cambio de libros a películas es algo frustrante. Hay tantas escenas en la serie de libros en la que Ron es mostrado como quien más se preocupa por Harry, pero en las películas, Ron casi siempre es reemplazado por Hermione nuevamente. Como dije, ella es la que se pone frente a Harry en el prisionero de Azkaban en lugar de Ron. Ella es quien dice que Dumbledore le pidió a ella y a Ron no enviarle cartas a Harry en lugar de Ron. Ella insiste en que irá con Harry a cazar horrocruxes mientras una versión inútil de Ron está sentada en silencio en el fondo. Por último, número 4. Su apariencia. Trasladar un personaje de las páginas a la pantalla es algo difícil para un productor. Como dije en el video sobre las diferencias entre la Hermione del libro y las películas, es por supuesto casi imposible conseguir a la representación perfecta de un personaje que sale de un libro y que todos estén satisfechos con ella, especialmente con una franquicia tan bien conocida y amada como Harry Potter. Pero, como este libro es sobre las diferencias entre el libro y la película, no puedo evitar hablar de las diferencias en su apariencia. En cuanto a su imagen en los libros, se le describe como alto, larguirucho, con cabello rojo brillante y pecas. Diré que la versión de las películas de Ron, la del actor Rupert Grint, solo tiene algunas de esas características. Alto, más o menos, y tiene el cabello rojo. No era larguirucho, flacucho pues, y definitivamente no tenía pecas. Es interesante porque las estaturas de James y Oliver Phelps, los gemelos que interpretaron a Freddy George Weasley, se parecen más a como imaginé a Ron en los libros. Rupert Grint se asemeja más a la descripción de Freddy George en las novelas. En todo caso, esto es difícil de predecir cuando trabajas con niños. Supongo que una cosa que los productores pudieron haber hecho para que Ron se pareciera más al de las novelas es ponerle pecas, pero, al compararlo con todos los otros cambios que le hicieron al personaje, esto parece banal, ¿no? Y así, llegamos al final de otro video. ¿Qué opinan ustedes? ¿La película convirtió a Ron en una versión inútil de su contraparte del libro? ¿O está perfecto así como es? Como siempre, si les gusta el contenido no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.